Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Paloma García, redactora de AgroRadio. 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 y centímetros y ocho kilates o alguna otra. Te iba a preguntar que cuál ha sido el volumen de producción en las distintas variedades. Bueno, nosotros como variedad solo trabajamos en los piel de sapo. Dentro del piel de sapo sí que tenemos distintas marcas. Por un lado tenemos el Pelis Elche, que sería un primera, es el que generamos mayor volumen. Y luego tenemos un Vicentín, que sería otra marca, la que da un salto de calidad importante a nivel de grados gris, de formación, calibres, titulados y demás. Y bueno, esta marca nos ha dado un valor muy importante a nivel productivo. Hemos superado en medio millón de kilos de esta referencia, lo que supone más de un 109% respecto al año anterior. Y luego por encima del Vicentín, estando en los 18 kilates, que la temporada pasada no pudimos servir nada por las exigencias que tenemos en una marca, y este año hemos superado los 25.000 kilos, que realmente parece poco, pero por el nivel de exigencia que tenemos, para nosotros es importante. Sí, es importante, es importante esos volúmenes de producción. Alberto, ¿qué ha provocado que se dé una tan buena campaña? Bueno, sobre todo destacaría el concepto de adaptación, porque al final llevamos unos años con un cambio de temperaturas muy importante, que nos dificulta mucho el trabajo del día a día, y al final es esa adaptación paralelamente al cambio climático que estamos viviendo. Y al final, pues es un trabajo en todos los detalles, desde la selección de variedades, desde el medio del cultivo está en marcha, aplicar todas las técnicas posibles de sostenibilidad, nutrición, etcétera, adecuadas, para que el cultivo vaya sano y pueda soportar estas inclemencias, o luego los excesos de radiación, donde el producto esté protegido. Y otro aspecto esencial también para nosotros es siempre que el corte del milón se haga en su momento óptimo, que no depende del mercado, sino de cuando sea el momento adecuado. Alberto, hablamos de melón por ese buen incremento respecto al año anterior, pero en cuanto a sandía, ¿cuál ha sido la producción? Pues estaríamos hablando de una producción por encima de los 3 millones de kilos, y de los cuales más de un 6%, creo, recordar, están marcados con la marca Vicentín. Peris, además, bueno, está de enhorabuena, celebra su 80 aniversario. ¿Cómo ha sido el recorrido de la empresa? Bueno, en estos 80 años, Vicente Peris, hemos pasado de ser una pequeña empresa familiar, dedicada a la agricultura, a convertirnos en un referente a nivel productivo y de comercialización de frutas y verduras de calidad. En lo que es primera gama, muy especializados en los últimos años, sobre todo en melón, sandía y calabaza, porque anteriormente hacíamos alguna otra verdura. Y, bueno, siempre hemos estado queriendo ir un poco más allá, aportando nuevo valor al sector, y concretamente hace 11 años. En el 2014 incorporamos una división nueva de cuarta gama, donde procesamos fruta y verdura de máxima calidad, y es un trabajo muy exigente, y nos abre unas nuevas puertas a la distribución. Luego también, supongo que puedes imaginar que han pasado muchísimas cosas, y es difícil detallarlas, pero, bueno, un camino constante de innovación y mejora, manteniendo los valores. Al final, mi abuelo con su padre montó la empresa y me inculcó la calidad y el compromiso con los clientes. Y, bueno, hemos ido sumando valores como la sostenibilidad, que hoy en día, sin ello, no podríamos continuar. Y, bueno, pues un poco el reto nuevo que tenemos con el cambio climático, que afecta mucho a nuestros cultivos. La limitación de recursos que tenemos, por ejemplo, sobre todo con el agua, ¿no?, que tenemos que ser muy eficientes. Y, bueno, toda la adaptación a las nuevas tecnologías y demás. Pues, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido todo un placer tenerte, y enhorabuena de nuevo por ese 80 aniversario. Muchas gracias, Paloma, y que vaya bien. Estaremos al tanto de novedades. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Fran Fernández, al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.